A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de selle a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aún con estar loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos ahora todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo ¡Gracias! ¡Gracias!